de la república y también el binomio de Alianza País. Estamos escuchando ya palabras de los candidatos quienes están ya celebrando una posible victoria. Ha dicho los voceros de Alianza País que hablaron en primer lugar que han sido María Fernández Pinoza y Oscar Bonilla. Han dicho que los primeros exit poll están dando la victoria según el movimiento Alianza País al binomio oficialista. Han dicho que hay una diferencia mayor a los diez puntos que se necesita para que no haya segunda vuelta. La encuestadora Opinión Pública que fue transmitida aquí en este salón por los medios incautados le da esta victoria y en este momento está hablando Lenín Moreno. Escuchemos. Vamos ahora al Hotel Hilton Colón donde se encuentra Lenín Artieda donde es la sede de la Alianza Creosuma. Vamos con las reacciones de la Alianza Creosuma y su candidato Guillermo Lazo. Lenín te escuchamos. Y al Partido Social Cristiano. Paco Moncayo. ...hasta un salón de un hotel al norte de la ciudad para anunciar que está en segunda vuelta. Está acompañado de Andrés Paez y del prefecto de la SUA y así como del primer candidato asambleísta nacional Guillermo Sely. Escuchemos las palabras del candidato Guillermo Lazo. ...sacarlo de la crisis económica y la desencuentra. Reactivar la democracia ecuatoriana. Fortalecer las instituciones. Luchar contra la corrupción. Luchar contra la corrupción. Le quiero decir a Pachacútic, a los hermanos indígenas ecuatorianos, que aquí estamos para trabajar juntos por un gobierno con un amplio programa no partidista, sino en función del interés de las grandes mayorías del Ecuador. ¡Pachacútic, presidente, presidente, ¡Pachacútic, presidente! ¡Pachacútic, presidente, presidente, bajo presidente, bajo presidente, bajo presidente! El día de hoy será recordado por la historia, como el día en que ganó la democracia ecuatoriana, el día en que se impuso la voluntad mayoritaria del pueblo ecuatoriano. Era el candidato Guillermo Lazo dando por sentado una segunda vuelta electoral. Pero vamos a desmenuzar ya esta encuesta de Sedatos, Exit Poll por Ciudades. Y vamos a ver qué ha ocurrido con la votación en la ciudad de Quito. En Quito gana Guillermo Lazo con el 38% de los votos. En segundo lugar Lenín Moreno con el 35.5%. En Quito tercer lugar Cintia Viteri 10.9%. Cuarto lugar Paco Moncayo 9.2%. Quinto lugar Iván Espinel 3.2%. Sexto lugar Abdalá Bucaram 1.5%. Washington Pesantes 0.9%. Patricio Zucquilanda 0.8%. Es la ciudad de Quito de la encuesta. Lenín Moreno en Guayaquil primer lugar 36.4%. Cintia Viteri segundo lugar 27.8%. Guillermo Lazo tercer lugar en Guayaquil 22.8%. Abdalá Bucaram cuarto lugar en Guayaquil 7.3%. Seguidos de Iván Espinel 2.5%, Paco Moncayo 1.8%, Washington Pesantes 0.7% y Patricio Zucquilanda 0.5%. Es lo que dice el Exitpol en las dos ciudades más pobladas del país. Seguimos ahora con el análisis a cargo de Alfonso. Muy bien, gracias Marisabel. Estamos ya con el doctor Ángel Polivio Córdoba, director ejecutivo, presidente de Sedatos. ¿Quién más que él para hacer la interpretación de estos datos que acabamos de proporcionar? Estos datos tienen alguna sorpresa. Están dentro de las expectativas que tuvo el tracking poll, es decir, las encuestas previas. ¿Cómo interpretar esto? Y lo más importante, ¿habrá o no habrá segunda vuelta? Bueno, mucho gusto, Alfonso, y a todo el país. Esta es una nueva oportunidad que ha tenido Sedatos, pues, de realizar un trabajo tan largo que es el de la Exitpol. Desde las 7 de la mañana, cerramos la toma de datos a las 3 de la tarde, una hora y tanto de procesamiento de datos, y pues aquí estamos, ¿no? Han trabajado en este Exitpol, 1.500 personas, 1.512 personas, en 797 recintos, 300 localidades, y como todo estudio, que es un estudio probabilístico, tiene un margen de error. Ya, es como siempre, Sedatos, entregada de lleno a su tarea. Así es. Pero vamos a lo que le interesa al público. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿hay segunda vuelta con estos resultados? Con estos resultados, pues, habría segunda vuelta, ¿no? Ajá. Porque estamos con 39.4%, que es menor del 40%, que dice la Constitución, que por lo menos necesita el candidato para pasar, para ganar. Y también, con una diferencia que sea de 10 puntos. En este caso tenemos que es el 39.4%, que nos llega a 40, y el segundo que está el candidato con 30.5%. O sea, que hay una diferencia, pues, en este caso, de 8.9%, que incluso es menor del 10%. De lo que exige la norma, ¿no? De lo que establece la Constitución, pero siempre que tenga el 40%. Exacto. Pero están descontados ya los nulos y blancos. Sí, sí, sí. Ya. Este voto, que nosotros lo hemos estimado... Gracias. Gracias.